este es el gancho que voy a usar para tejer la pantufla y dos estambles del número 4 medianos muy bien ahora para empezar vamos a hacer una cadena de dos puntos y en el primer espacio vamos a tejer 8 medios puntos altos al que yo le llamo punto sencillo vamos a hacer 8 en el mismo espacio una vez que ya los tengan todos los 8 puntos vamos a cerrar la ronda con punto deslizado para la segunda ronda vamos a subir dos puntos en la cadena y ese es nuestro primer punto en ese mismo espacio vamos a tejer un punto alto en nuestro son nuestros primeros dos puntos altos en el siguiente espacio otra vez vamos a volver a tejer dos puntos juntos en el mismo espacio así y en el siguiente espacio vamos a volver a tejer dos puntos juntos así sucesivamente hasta finalizar toda la ronda tendremos un total de 16 puntos y en este espacio van a ser el aumento de los 18 puntos para las personas que lo necesiten yo continuaré con los 16 puntos y entonces ya cuando los tengan listos van a cerrar la ronda con punto deslizado y vamos a subir dos puntos en la cadena vamos a volver a trabajar en puntos altos la cadena es nuestro primer punto en el espacio vamos a volver a trabajar otro punto alto ya tenemos nuestros primeros dos puntos altos esta ronda se va a trabajar dos puntos altos seguidos por un punto individual en el siguiente espacio otro punto individual estoy trabajando en los espacios superiores aquí entonces aquí voy a volver a hacer un solo punto en el siguiente espacio 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 dos puntos juntos así sucesivamente hasta terminar toda la ronda ya que hayan finalizado la ronda número 3 aquí no vamos a cerrar con el punto deslizado vamos a hacer medio punto así ya que esté listo el medio punto ahora sí en el siguiente espacio vamos a continuar con los puntos altos y va a ser un punto alto por espacio pero antes aquí me voy a detener para poner una marquita en el medio punto para no perder las rondas muy bien aquí voy a poner la marca para saber este dónde empiezan y finalizan nuestras rondas y será la mitad de nuestra de nuestra pantufla o que hay una vez que ya pusimos la marquita volvemos a empezar con los puntos altos un punto alto por espacio hasta finalizar la ronda muy bien cada vez que finalicen varias rondas suben la marquita para que no se vaya quedando tan abajo muy bien ya la subimos y ahora sí podemos continuar muy bien amigas aquí ya completé un total de nueve rondas que abarcan la mitad de mi pie mi pie es un número 7 así que quedan las nueve rondas para las que tengan el pie más grande van a ser un total de 11 rondas muy bien acomodamos nuestro tejido y contamos que por ambos lados tengan nueve rondas o las 11 rondas dependiendo su pie esta vez no vamos a desbaratar ninguna ronda esta vez vamos a tejer las nueve rondas completas por ambos lados muy bien vamos a quedar por la ronda que va a quedar sobre la planta y ahí vamos a subir un punto en la cadena muy bien vamos a girar y vamos a quedar al derecho si esta vez no importa porque por ambos lados vamos a tener la misma cantidad de rondas y vamos a comenzar a tejer por la mitad únicamente en la mitad y vamos a hacer un total de 10 puntos altos en el primer espacio hacemos nuestro primer punto alto en el segundo espacio otro punto alto en el espacio que sigue otro punto alto así sucesivamente hasta tener un total de 10 puntos altos una vez que tengan los 10 puntos altos suben un punto en la cadena y vuelvo volvemos a girar así ya estamos otra vez por la parte de la suela y ahora sí por esa misma línea volvemos a hacer otra ronda de puntos de puntos altos de 10 puntos altos muy bien ya terminé mis dos rondas para la talla de 6 a 8 yo soy talla 7 entonces nada más voy a subir dos las que tengan el pie más grande hacen cuatro rondas exactamente igual bueno ya cuando tengan lista su medida suben un punto en la cadena y gira y ahora muy bien en el primer espacio vamos a hacer un punto medio alto a los que yo les llamo puntos sencillos vamos a hacer dos en cada espacio en los primeros dos espacios un punto sencillo en cada espacio así en el siguiente espacio que es el tercer espacio vamos a hacer un punto alto en el siguiente espacio otro punto alto hasta tener un total de seis puntos altos en cada espacio seis espacios seis puntos altos muy bien una vez que tengan listos ya los seis puntos altos en los últimos dos espacios van a ser dos puntos sencillos o puntos medios altos hacen dos y así ya quedamos igual que en el inicio muy bien ahora para continuar subimos un punto en la cadena y volvemos a girar y ahora en el primer espacio vamos a volver a hacer medio punto alto en el siguiente espacio otro medio punto alto y en los seis espacios siguientes un punto alto por espacio ya que tengan los seis puntos altos en los dos últimos espacios medio punto alto en los dos últimos espacios y así es como queda ahora subimos un punto en la cadena y volvemos a girar ahora en el primer espacio únicamente vamos a hacer medio punto medio punto bajo en el siguiente espacio únicamente medio punto punto bajo y en los seis espacios siguientes seis puntos altos ya que tengan los seis puntos altos en los últimos dos espacios medio punto bajo en cada espacio ya que finalicen ahora vamos a subir dos puntos en la cadena y vamos a volver a girar giramos quedamos por la parte de atrás y ahora vamos a hacer diez puntos altos y un punto alto por espacio un punto alto por espacio muy bien ya quedaron listos los diez puntos altos y ahora miren vamos a acomodar nuestra pantufla de esta forma así vamos a donde donde finalizamos vamos a acomodarla de esta forma y nos vamos a pasar al espacio que quedan en la suela ahora sí vamos a volver a tejer puntos altos y va a ser un punto alto en toda esta línea muy bien muy bien un punto alto por espacio ya terminé todos los puntos y ahora miren aquí es donde vamos a unirlo con el frente y lo vamos a hacer con puntos sencillos o puntos medios altos muy bien estoy en esta parte y ahí hago el primer medio punto alto y toda esta parte de enfrente va a ser un punto por espacio son medios puntos altos uno en cada uno de los espacios de la parte frontal así aquí ya llegué a donde se tiene que unir con la parte de la suela y nos vamos a ir al espacio al segundo espacio de abajo así miren así este era el primero y este es el segundo espacio así con un punto alto y en el siguiente espacio otro punto alto y así hasta cerrar la ronda aquí vamos a dejar un espacio sin tejer y cerramos con punto deslizado subimos dos puntos en la cadena nos pasamos este espacio y nos metemos a este y volvemos a formar puntos altos así sucesivamente un punto alto por espacio hasta completar toda la ronda muy bien aquí ya completé la ronda pero antes miren aquí deje tres puntos sin tejer y los vamos a disminuir esta es la forma en la que yo los voy a disminuir si ustedes tienen otra forma de disminución la pueden hacer pero yo le hago así ya cuando esté lista la disminución ahora si cerramos con el punto deslizado y así queda la ronda ya cerrada y con su disminución ahora subimos dos puntos en la cadena y nos vamos a volver a pasar el primer espacio nos metemos al siguiente espacio y volvemos a formar puntos altos un punto alto en cada uno de los espacios y completamos la ronda ya que completamos la ronda ahora dejamos dos puntos antes de llegar y los vamos a disminuir esta vez nada más fueron dos y los disminuimos y cerramos la ronda ahora sí con el punto deslizado para lo que sigue voy a cortar uno de los estambres porque ya voy a comenzar a hacer el elástico entonces cortamos uno de los estambres porque ya no lo vamos a usar y lo vamos a jalar lo vamos a sacar para que ya no continuemos tejiendo con él lo estiramos un poco para que se cierre y ya vamos a ajustarnos otra vez ah pero antes la ronda de los de los del elástico la vamos a hacer con un gancho más pequeño si voy a usar este el 5.50 para hacer el elástico entonces ya subimos los dos puntos en la cadena y ahora sí jalamos otra vez un poquito el otro estambre para que quede sujeto y ahora sí vamos a comenzar la primera ronda del elástico van a ser puros puntos altos un punto alto así en cada uno de los espacios un punto alto por espacio hasta darle toda la vuelta y finalizar la ronda una vez que finalizan la ronda la cierran con el punto deslizado y ya queda lista para subir dos puntos en la cadena subimos los dos puntos y ahora vamos a atravesar los espacios para darle forma a lo que va a ser el elástico entonces a todos los puntos de esta ronda los vamos a atravesar y a partir de esta ronda todas las demás rondas del elástico van a ser atravesando los puntos así vamos a ir atravesando todos los puntos hasta completar la altura que ustedes quieran de su elástico yo nada más la voy a hacer de tres rondas si esta es la segunda ronda de mi elástico y así vamos a continuar atravesando los puntos hasta finalizarla una vez que finalizan la ronda cierra nuevamente con punto deslizado y ahora inmediatamente atravesamos el punto y volvemos a formar puntos altos atravesamos el espacio y formamos el punto alto atravesamos el espacio y formamos puntos altos hasta finalizar una vez que finalizan miren aquí hice dos puntos deslizados para cerrar completamente la ronda y ya por fin terminamos nuestra pantufla van a hacer otra siguiendo exactamente los mismos pasos y pues así es como queda y miren amigas así es como lucen y apuestas aquí ya me la puse miren está muy cómoda y se ve muy bonita hice otra en un tono más oscuro y las dos se ven muy bien y son muy calientitas si les gustó el video pueden darle like bye